Ellas son las primeras en ver el milagro de la vida. Y aunque han pasado 50 años desde la inauguración de la maternal en el Hospital General Universitario, hay momentos que nunca cambian. Me vas haciendo partos y dices, te vas haciendo más dura, que va. Todavía sigues llorando cuando ves al papá llorar, cuando ves a la mamá que se emociona, cuando se lo pones encima. Además ha sido a lo mejor una gestación difícil, es como, por fin, las mamás que te dicen, por fin, ya estás aquí conmigo. Y los papás lloran mucho. Algunos también se marean, ¿eh? Algunos también se marean y les tenemos que decir que se sienten. El Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante celebra el 50 aniversario de la creación de la maternal. Desde hace 20 años la maternal se ubicó en el edificio actual de consultas externas, trasladando la asistencia materno-infantil al hospital. Aunque no fue en este lugar el primer parto asistido del Hospital General de Alicante, que ahora lleva el nombre del doctor Balmis, fue en febrero de 1972. Y en este medio siglo de historia se han producido unos 211.000, en los que han nacido más de 215.000 bebés. En el último lustro se han registrado en el centro más de 10.280 alumbramientos, por lo que la media queda en unos 2.000 nacimientos anuales. El proceso de parto ha cambiado respecto a los de la década de los 70. Hombre, lo que sí te puedo decir es que yo nací en la antigua maternal, tengo ya 39 años y me acuerdo que era totalmente diferente a como lo hacemos aquí ahora. Yo no me acuerdo de mí, pero recuerdo a mi hermano, que es más pequeño, que estaban en unas cunitas, tipo nido, iban metidas en la pared, y las matronas estaban a un lado de la pared y las mamás a otra. Y yo recuerdo a mi madre cómo sacaba el nido y tenía a mi hermano y luego lo volvía a meter otra vez. Las profesionales consideran que actualmente se asiste a un parto más humanizado. Hemos pasado una evolución en el proceso del parto en el que hoy en día las mujeres nos dicen cómo quieren parir. Es decir, ellas nos dan un plan de parto y nosotras siempre adaptamos ese plan de parto, esos deseos de la mamá y la humanización del parto con las cosas que se pueden ir presentando en el mismo proceso. En este aniversario quieren rendir un especial homenaje a las mujeres que dieron a luz en aquellos primeros años y a todos los profesionales que las atendieron, quienes dejaron un excelente legado en las siguientes generaciones de especialistas.